Acá. Pero nunca en su vida comieron carne. Para sonar las pipetas es aprietan, aprietan, es aprietan y sueltan. Aprietan, apri. Es un verbo irregular, como diría mi madre, que es el día del maestro, le mando un beso a mi mamá. ¿Y con esto decoro el plato o le tiro arriba? Enchufalo ahí, enchufalo ahí. Ah, le meto la pipeta. Sí, y después cuando te sentás, ahí, ahí está la muestrita. Claro, esto. Ahí está. Y ahora le meto cosas. Y ahora le meten cosas, tenemos arándanos, frutillas. ¿Cuál es el postre de suar? Porque a mí me dio mucha envidia. Ahora lo van a ver, ahora lo van a ver, ahora lo van a ver. Adrián es un acomodado. Ahí, bueno, chicas, pero bueno. Es el jefe y esto acomodado. ¿Y esto qué vamos con la mano? ¿Para qué? ¿Hace cuánto que no venía? Un montón. Desde la pandemia. Yo creo que la última vez viene con él también. ¿En serio? Por separadas. Sí, ¿no? Vinimos juntos. Mirá, después de la pandemia acá estamos. Bueno, yo voy a poner el helado para terminar a todos los comensales acá. ¿Y qué hay que llevar? ¿Las chicas nos llevamos el plato? ¿Nos vamos a la mesa? Ay, miren qué floridas las dos. ¿Este es el mío o se lo toca a alguien? No, ese es el tuyo. No, el tuyo. Ah, bueno, perfecto. Ahí van. Muy bien, acá están listos los otros. Vos sos acomodado, tenés otro postre, te aviso. Ah, bueno, tenemos una relación muy linda con Júñez. Sí, eso fue. No, no te pongas mal. A mí no me gustó como inicio, digamos. No, está bien, yo te reconozco. No, pido perdón. Que vos tengas un postre diferente. Pido perdón, pido perdón. No, está bien. Pero yo la llamé por teléfono. Pero yo no tengo el teléfono de ella. Bueno, vamos a ver el teléfono público de Jimena. Tengo que decir esto. Sí, todas estas recetas. Ah, Jimena, te olvidaste de esto. Ah, me encanta esta cosa, ¿no? De pasillo, ¿no? De pasillo, de grito. De grito, a ella le gusta eso. Todas estas recetasas, sin Jimena, pero con ella, están elaboradas con productos marca al día de primera calidad que conseguís en todas las tiendas a un precio increíble. Y ahorrá también comprando el día online, punto com, punto ar. Cada día, más cerca. Esto es inconcebible. En la televisión, nunca he visto. ¿Eh? ¿Es tu sangre? ¿Me voy a servir aquel heladito? Esto es mi sangre, sí. El heladito con la tarrita de manzana. Esa te la llevas para mañana. No, 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 no la pongas acá. Nunca vi, ¿eh? Te la llevo, te la guardo en... Sí, sí, mi amor. Te quiero, ¿te puedo saludar? ¿El pianito? Sí, el manito. La verdad que la... ¿Nos podemos sacar una foto después? Obvio. ¿Sí, ella nos puede sacar una foto? Una, una... Bueno, ¿por qué no se intercambian teléfonos y salen una noche? A mí me gusta ella como... Me gusta como cocina. Ah, no, Jimena está casada. No, pobre, le gusta. Me gusta como cocina. Ah, bueno. Y obvio, es solamente un... La foto en cámara, esto es genial. Sí, gracias. Bueno, y todas las recetas, obviamente, ya las dijiste vos. Sí, las dije. ¿Las vuelvo a decir con vos al lado? Dale, dale. Sí, sí, sí. Un producto marca día de primera calidad que conseguís en todas las tiendas a un precio increíble.